Yo, Mario Sánchez, vivirás en mí. ¡Vámonos! Cuando te propueses en mi paura, porque de tu amor me convencí Que necesito tu compañía para caminar y para vivir A mi propuesta dijiste que sí Me dices que lo mismo me quieres Que no no te apague nada de mí Yo te digo que siempre me llamaré Vivirás aquí Como la luna que vaya la noche Como el sol que ilumina por encima Como un recuerdo que no se esconde Vivirás en mí Como el agua no se escondará Y así como las flores en un abril Vivirás en mí siempre Vivirás Vivirás Música de la espera Que dijerás que no Y te misholeras Acompañarme Si tu corazón es abierto Y a los que jamás te perdonaré A mi propuesta dijiste que sí Me dices que lo mismo me quieres Que nada te va a rendar a dormir Yo te digo que siempre ganaré Vivirás en mí Como la luna que va a llorar oye Como el sol que no diga feliz Como el perdón que no se esconde Vivirás en mí Como el aguayo que escomarada Como la flora que no diga feliz Vivirás en mi gente Vivirás 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 Gracias.